Para bien o para mal, los videojuegos han estado invadiendo varios aspectos de nuestras vidas en esta última década y un anuncio bastante singular que se manejaba en estos últimos años era la inclusión de los eSports dentro de las olimpiadas como uno de los tantos deportes competitivos a los que se les puede otorgar una medalla oficial. A primeras instancias yo también pensé lo extraño que suena que un tipo jugando videojuegos gane un reconocimiento deportivo en un evento que premia a aquellos que compiten por sus años de entrenamiento físico y estrictas rutinas para desarrollar sus habilidades hasta que llegue en cuenta que tal vez lo estarán haciendo en un colchón tragándose doritos y una coca cola todo el día pero los competidores de los eSports también han sacrificado muchos años de su vida en búsqueda de perfeccionar las habilidades hasta el punto de desarrollar una maestría en su especialidad y rascando así un poquito el núcleo de qué es lo que representan las olimpiadas tenemos esta descripción bastante inspiradora de que los juegos olímpicos es la celebración de la maestría de la humanidad en una especialidad competitiva o sea los eSports a pesar de ser una actividad competitiva bastante reciente que la humanidad ha desarrollado con la tecnología que poseemos actualmente conlleva consigo el espíritu de demostrar como ciertas personas logran desarrollar capacidades de pensamiento de reacción y destreza de combinación manos ojo y mente para competir entre ellos en estos aparatos electrónicos así que desde mi perspectiva nuevamente afirmo no hay de qué envidiarle a un físico culturista que mantiene su forma y grandeza corporal con largos entrenamientos y estrictas a un jugador de overwatch que pasa horas frente a una pantalla aligerando su tiempo de reacción indagando sobre su competencia y practicando una y otra vez sus movimientos ambos apuntan al fin y al cabo a la misma meta ser los mejores en su campo de entrenamiento entonces en mi opinión creo que los y sports tienen su cabida dentro de los deportes de las olimpiadas pero no hace mucho el comité olímpico internacional ha expresado su disgusto con esta idea debido a que los videojuegos son muy violentos y desde aquí comienza la idea la tendencia de generalizar a la situación y da los videojuegos como esas maniobras salidas de las penumbras del mismísimo infierno para llevar a la humanidad a convertirse en asesinos seriales por medio de un control y bueno si entiendo entiendo las olimpiadas son vistas por una audiencia masiva que viene desde infantes hasta ancianos y de etnias y culturas muy diferentes no dudo que alguien vaya a sentirse ofendido por ver a unos tipos jugando a dispararse en campos virtuales o ver a rainbow nunca dándole las nalgas a su contrincante sí pero hay formas de evadir estas cosas al menos para este tipo de evento tan multitudinario yo creo que cierto nivel de censura es adecuado y aclaro no acepto que se censuren las transmisiones de eventos dirigidos específicamente para los esports porque ya sabemos que toda la audiencia lo sintoniza porque son amantes a este deporte las olimpiadas obvio es diferente porque la audiencia así como espera el levantamiento de pesas también va a tener que lanzarse sus cuantas partidas de ligo players en medio a fuerza antes del siguiente evento entonces la censura puede existir porque la audiencia lleva un rango mucho más amplio que el simple espectador de juegos deportivos virtuales pero el negar de inmediato la inclusión de un videojuego por ser violento es contradictorio al tener en las olimpiadas eventos que igualmente representan violencia les recuerdo que existe el boxeo y la esgrima ambos con orígenes en personas que luchaban a muerte en otras épocas sin embargo la excusa del comité es que los deportes actuales una expresión civilizada de estos orígenes en otras palabras ver a dos muñequitos virtuales dándose madrazos ficticios en un videojuego promociona la violencia proveer a dos atletas de carne y hueso reventándose la cara a puñetazos es la expresión civilizada de los deportes según el comité internacional olímpico por supuesto y entiendo también entrar a un juego donde tu objetivo es asesinar a tu contrincante disparando con armas realistas puede tener cierto impacto pero los niños actualmente juegan grantef auto o call of duty sin supervisión y cuántos de ellos se han convertido en asesinos o personas con comportamiento de extrema violencia me parece que una modificación del juego en donde se disminuye a la sangre y el gore de los enfrentamientos podría ser lo más apto para el público y los dejamos con ese mito de que los juegos te hacen violento sólo porque lo muestran explícitamente hay muchas personalidades con grandes habilidades en el mundo de los y sports sea el juego que sea digo han visto jugar a dos jugadores de tetris profesionalmente esa mierda es intensa hay una enorme audiencia que sigue este tipo de deportes y ni decir de que el dinero que mueven tanto competidores marcas y fanáticos en todo el mundo es simplemente un gane para el comité olímpico al fin y al cabo encima de un evento deportivo las olimpiadas son un negocio y el dinero cuando montañas pero por encima de todo creo que el mayor gano es el hecho de que los videojuegos pueden ganar terreno y verse como un medio de entretenimiento más aceptado por el público general y eso abre campo a que esa mala perspectiva que tiene la población ante los que disfrutamos jugar sea que vean más allá y comprendan que disfrutar de un buen juego no te hace asesino violento vago perezoso infantil o mediocre es sólo una forma más de entretenimiento así como esta literatura así como es la música así como son las películas así como es el deporte